En esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para comentar con ustedes la importancia, la relevancia que tiene la universidad pública en un contexto de crisis como el que vive actualmente en nuestro país. Desafortunadamente durante las últimas décadas hemos escuchado esta palabra de manera recurrente, hemos escuchado como a través de los años, de los sexenios, nuestro país tiene que enfrentar severas crisis económicas, políticas, que bueno, ponen de repente en peligro el rumbo que nuestra nación está demandando. En estos tiempos el proceso que vive nuestra nación pues es muy preocupante porque complica una crisis económica, una crisis política, pero yo creo que las universidades, las instituciones de educación superior que fomentamos la investigación, el conocimiento, la cultura. Tenemos un gran papel y una gran responsabilidad en estos tiempos difíciles para la sociedad. Particularmente una de las misiones más importantes es la formación de los jóvenes, es dar oportunidad a los jóvenes porque entre más educados estén nuestros estudiantes, nuestros muchachos, mejores oportunidades tienen en un mundo altamente globalizado, altamente competitivo y por lo tanto las oportunidades que se dan en el mercado laboral responderán a quienes estén mejor preparados. Por eso nuestra preocupación es dar una formación integral de calidad. Hoy en día no es suficiente hablar solo de educación. Tenemos que hablar de educación de calidad porque los escenarios a los que se enfrentan los egresados universitarios son sumamente demandantes. Por eso en la universidad pública nuestro principal reto en esta temporada, en estos momentos de gran dificultad para el país es redoblar nuestros esfuerzos por dar una educación de calidad, por generar conocimiento científico de vanguardia, por contribuir al desarrollo tecnológico de nuestro país y por seguir fomentando y divulgando nuestros valores culturales. No cabe duda que es en la educación de nuestra sociedad en donde el país encontrará seguramente una ruta para poder salir más rápidamente de todos estos problemas que hoy nos aquejan. Además, la universidad pública constituye, no tengo ninguna duda, siempre una luz de esperanza para aquellos que menos tienen. La posibilidad de que sus hijos puedan ingresar a la educación superior de calidad que ofrece nuestro país y nuestro estado es la gran esperanza de la sociedad mexicana.